El Instituto Morelense de Radio y Televisión recibió mención honorífica en la primera Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2016, con la producción Biofungicida de la serie Etiqueta Verde, por destacar la importancia del trabajo audiovisual que divulga la ciencia y la tecnología. Este reconocimiento es otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en conjunto con la Sección México de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizadores de esta muestra. Con esta mención honorífica a una más de nuestras producciones, los medios públicos de Morelos, refrendamos el compromiso con la difusión de contenidos que promueven la investigación, la ciencia, la educación, la cultura científica y tecnológica. Instituto Morelense de Radio y Televisión